Se vienen a atención, Laura Fernández. ¿Qué hace, Honor? ¿Qué pasa ahora? No, guarda que Laurita, no. Laurita, se va a caer Laurita. Se va a caer Laurita, Honor. Es Laurita de Jope. Ah, perfecto. No, no, no. Es la mujer de Jope. La mujer de Jope. Él es Honor. Perdón, ¿se levanta? ¿Qué hace así, Laurita? La enamora. Honor. Honor es la mujer de Jope, Honor. Y bueno, Margelo. Y se va contento y corriendo. ¿Qué hace? Ya lo besó a Jope igual. Se vienen. Laurita, Fernández, se vienen. Macarena Rinaldi, Hernán Piquín. Prima reggaetón de la noche. Música maestro. Vamos. Vamos, chicos, a bailar. Vamos, Piquín. Ah, bueno. Si tú supieras que por ti me muero que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Excelente. Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola. Suena el pasado y deja de ser el que te enamora. Vamos, my God. Dime por qué estás sola, sola. Estás sola, sola. Solo quiero saber de ti. Bueno. Vamos, my God. Impresionante. Impresionante. Vamos, my God. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Nadie te quiere como yo te quiero. Nadie te ve como te puedo ver. Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo. Te haré canciones con amor sincero. Seré tu sol en este amanecer. Mira, por fin te encontré. No, no, no. Que por fin te encontré. No, no, no. Que por fin te encontré. No, no, no. Que por fin te encontré. Oh, what? No. No, tremenda coreografía con el frío que hace. olvidate